Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos activar para que nuestro iPhone se actualice automáticamente. Es decir, que cada vez que hay una nueva actualización, no tengamos que hacerlo nosotros de forma manual, sino que se haga automáticamente. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta la parte de General. Seguidamente vamos a la segunda opción que estáis viendo, que es actualización de software y a continuación lo que hacemos es que le damos a la primera opción, que es actualizaciones automáticas. Tenéis que poner los tres interruptores en verde. Si tenéis alguno desactivado, simplemente pulsáis para activarlo y no hay que hacer nada más, se guarda automáticamente. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias.